Física Informática Ahí... Milo Tras... ¿Sí? Sí Voy a hacer dos coros, tres es mucho, ¿vale? Yo soy el siete Los I bemoles, es, si Sí, sí, el tranqui... Meo tangueiro Hace el juego con los ojos esos auriculares. Hace el juego con la mirada profunda. Ok, bro. ¿Verdad que calienta un poco porque no te frío? Otra. 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 Otra.